En Santander de Quilichao, Cauca, desaparecieron ayer los administradores de la pirámide G, y con ellos, la plata de la gente. Noticias Uno tuvo acceso a este video, en el que se aprecian a tres de los responsables de la empresa J.E.G., que desaparecieron de Santander de Quilichao, con los ahorros de por lo menos 3.000 personas. Según los afectados, el hombre que dirigía las operaciones se identificó como José Lías Guernica, quien aparece en estas imágenes con camisa blanca. Los otros sujetos se identificaban como Jorge y Duván. Y según las personas afectadas, eran los encargados de captar todo el dinero en tan solo dos meses que estuvieron en esta localidad. Después la gente revoluciona, les acaban con todo, y ellos mismos dicen que por qué. A las 13 iban a volver el dinero en la sede de DDRFI. En cuestión de minutos, el parque principal se llenó de afectados, que se agolparon a dos casas de la alcaldía en la sede de la captadora de dinero. Están fugando con el dolor que nos ha traído el cuento de las pirámides. El desespero es la nota predominante desde el 10 de noviembre anterior en este municipio, en donde por lo menos 35 mil personas invirtieron en las diferentes pirámides. Incluso esta tarde, al alcalde le tocó esconderse. Aducen que la administración municipal ha autorizado al DRFE para que en sus antiguas instalaciones vengan y realicen los pagos. En Santander, de Clichao, Cauca, Óscar López Noguera, Noticias Uno, La Red Independiente. ¡Gracias!